¡Suscríbete al canal! Pa, 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 pa Me gustaría terminarlo, la verdad A menos una vez, a ver cómo es el final Lo del loop se lo han copiado Del Nuclear Throne, ¿no? ¡Qué cantidad de huevos que pone la gallina Esa de mierda, coño! ¿Me escucha? Sí ¡Ojo! Vale, cada vez que sufres daño Baja el valor de riesgo, ¿no? ¡Olé! Ahí no puedo entrar, no tengo llave ¡Tú, tú, 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 tú ¡Joder! Cuántos huevos pone ese bicho Puerta secreta, no hay, ¿no? Artefactos, tampoco ¡Vale! Vale, tienda Ahí está la tienda Voy flying, flying Mira, la de hielo, tío, que está muy bien Que es esto, aumenta la velocidad de carga y la cadencia de fuego Dispar más rápido, ¿no? Al recoger un artefacto puedes conseguir botín Vale, buenos ítems ¡Olé! Hostia, que rápido disparo, ¿no? ¿Esto qué es? Recibo uno de daño al tocar monedas Bueno, pues que le den a las monedas No las cojo y ya está Vale, lo mato de cinco veces Oh, si será más daño, tío Hay un artefacto que te da 20% de daño, tío Si me lo dieran Vale Vale, monedas, entonces no puedo ¡Hostia, cuántas monedas! Bueno, puedo coger una Y curarme, ¿no? Una Y curarme Una Y curarme Una Y curarme, ¿no? Vale Después de sufrirán en todos los peces Por encima de uno Se transforman en corazones ¿Otras me dan esto? Lo tengo repetido Lo tengo repetido Ya podría haber sido de daño, tío Vale, ¿qué es eso? Eh, después de que sal... Ah, el huevo explosivo Por favor, Gerier Concéntrate, tío Tengo que tener cuidado Con las estatuas de fantasmas Con la trampilla Que hay un huevo Vale, huevo, aléjate No es difícil Bueno, mire, la tienda además Maravilloso Por favor, un objeto de daño Me vendría increíble ¡Ey, este pez! Piraña Balas 1, recargado Daño 1 Una moneda Al sufrir daño Aumenta Pero hay que conseguir más artefactos Nada de daño, tío Lo roto que estaría si hicieras más daño Mueres al instante Al tocar cualquier enemigo Hasta luego O sea, ni de coña Ni de coña No voy a coger eso Me lo han vuelto a dar, eh Míralo Han vuelto a dar la cabeza esa ¡Coño! Mira, habría muerto aquí Por la puta estatua, tío Por la puta estatua Se me ha rompido la llave Tuve que haber abierto primero Y luego coger eso Vale, puedo morirme, eh En cualquier momento Si cojo esa moneda Me muero, ¿no? Ah, no Bien Hombre, si me dieran artefactos buenos Y no cosas que Me hacen one shot ¿En serio me quita dos? ¿El gusano quita dos? Joder Pues estoy jodido, ¿no? Me disparan de No, no No Dios, que difícil, tío ¿Esto qué es? Pierdes todas tus monedas permanentemente Me cago en la puta, tío De verdad Escucha, este juego es más difícil que el Nuclear Throne, eh 100% O sea, parece mentira, pero el juego es más difícil que el Nuclear Throne Mucho, mucho más Así que el problema creo que es las armas Creo que el problema real del juego, tío Es las armas, el daño que haces Que es súper insuficiente constantemente Un poco es artefacto, de verdad Por lo menos es la sensación que tengo, ¿sabes? Tengo la sensación constante De que mi daño siempre es nulo, tío No puedo coger artefacto, es que rabia Creo que un artefacto que no te deja coger otros artefactos Debería darte mucho riesgo Básicamente para compensar, ¿no? Es que me he perdido ya tres artefactos O cuatro No puedo cogerlos Y no aparece la tienda por ningún lado Ahí está la tienda Una suma de gracias Joder, cuánto dinero No puedo pasar Vale Vale, quiero quitarme el artefacto No voy a cogerlo nunca más esto, ¿eh? Duplica el problema de conseguir más corazones como Bodin Vaya basura de run Vaya basura de run Está saliendo Vale, no puedo recibir daño Si recibo daño Pierdo vida máxima No puedo Clifford Subtitulado ¿Qué? padres Esc Esc morning No puedo Papá No puedo No puedo Por favor No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Subtitulado No puedo Alimentar Vale, dos más y dos ¿Dos o tres? Tres Uf Ah, que mal lo hice ahí, tío Me están rodeando los bichillos esos ¿What? No lo vi Nada, voy a reiniciar run, eh Voy a reiniciar esa run Lamentable Esa run era lamentable ¿No hay artefactos? ¡Vámonos! Vámonos Está guay Nada, tío Cero artefactos Mira, en la tienda y no tengo ningún artefacto No te puedo creer La tienda y ni un artefacto, tío ¡Qué barbaridad! Vale, ¿esto qué es? Vacío Balas uno, daño uno Cañón de plasma Balas uno, daño dos Voy a nombrar esto ¿Es el que rebota? Sí A mí esta me gusta bastante ¿Qué es esto? No puedes recoger corazones Me da igual Prefiero no recoger corazones A no recoger reliquias O artefactos Que es básicamente La única forma de progresar en el juego En la partida, mejor dicho Vale Tritón de dos calaveras Uy, casi lo mato, ¿no? Vale Vale, facilito ¿Esto qué es? Reserva la velocidad de tus proyectiles Un 50% No Pocho, tío Ole Puertas secretas No veo Vale Dame daño, tío Dame daño Daño y velocidad O lo que sea ¿Qué es esto? Balas ocho, daño 0,3 Blaster Blaster Morda mediano Balas 1x2 Daño 2 Los enemigos que tengan daño Retrocederán Indica dónde están las puertas secretas Una moneda cada vez que entras A un nuevo nivel El blaster este Tiene muy buena pinta Pero espérate Voy a esperar más pisos ¿Qué es esto? El cuervo no hace de artefactos de nadie Hasta la próxima zona Vale Vale Esto es lo que queda ya zona Aquí tengo que meter llaves ¿Y qué me da? Está muy bien, ¿no? Está súper bien esto Vale Aquí no vale de nada Porque no puedo comprar, ¿no? No puedo darle nada Que diga Tal vez luego Vale Gente, ¿qué será el bloque de hielo este? Vale Fantasma Cuidado Buena Vale, bien ¿Qué es esto? Reduce la presión del arma un 14% Los disparos pueden variar en ese rango Piro estabilidad activa Vale Me arriesgo, tío No agua daña ¿Qué es eso? Vale Me están dando un montón de artefactos, ¿eh? En los niveles no hay barbusos tras los que ocultarse Los artefactos desaparecen después de 5 segundos Entonces mi velocidad carrera es un 30% ¿Qué? ¡Eh! Eso es una puerta secreta, ¿no? Creo que no tuve que haber cogido lo de la velocidad carrera Porque ahora la carambola me va a reventar No tengo ni deslizamiento Ni velocidad carrera La acabo de liar muchísimo, ¿no? ¿Qué es esto? Creo que la he liado muchísimo, tío Me va a matar la carambola, eh 100% Por ser un puto greedy, tío Es que por ser un puto greedy, tío ¿Vale? ¿Vale? Voy al boss de una vez Ahora que estoy a tope de vida Carambola Vale, de una calavera Supongo que es fácil, ¿no? Dime Loco La precisión del arma Estoy muerto La precisión del arma, tío Vale Vale Bien, 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 bien ¡Oh! Lo maté Vida Buena No sé qué era Esta me gusta mucho más que la pluma, eh Ahora me vendría genial una tienda Por favor Sería una necesidad tremenda Una tiendita Joder, con la precisión Se supone que era un 14% Parece que me han quitado un 50% Parece que me han quitado un 50% Pero si no cogí el artefacto Me cago en tu puta santa madre Perdón, ¿eh? Vale Ahí tienda Vale Puerta secreta, Harry Allí ¿Pero cómo la abro, tío? Un corazón, por favor ¿Cómo la abro, gente? No tengo ni idea Vale, la tienda He llegado vivo, al menos A la tienda Madre Vale, gracias Siete probabilidades De llevarte un arma de la tienda Por la patilla Una moneda por cada artefacto Que recojas Cuando recibo daño ¿Qué? Los enemigos no te ven durante 5 segundos Una de vida máxima Cuando reciben todos los enemigos Y reciben un punto de daño Se activa una vez por nivel Vale Blaster morado grande 1x3 daño 2 Correte Bala 1 daño 4 Voy a llevar el blaster este A ver qué tal Está muy bien, ¿no? Tiene pinta de dope Vale Falta algo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¡Claro! ¿Qué falta? ¡Ah, coño! Nada, el de clonar los pasos, tío Es un riesgo bestial ¡Cuidado! Vale Me gusta el tiempo de desaparición del ácido No tengo malos artefactos Quizá tampoco son la hostia, pero Despacito, ¿no? No tengo artefactos Bueno, voy a entrar a la tienda igualmente Por si hay algún arma mejor ¿Qué es esto? Compresor, no Balas 1 Cañón de riel Daño 4 No tengo nada Vale ¿Esto qué es? No puedes recoger monedas Me da igual Tengo muchísimas Cada vez que recojo un corazón Pierdo tres monedas Me da igual Ah, espérate que me equivoqué Y active esto Vale, recuperar el tiempo ¿Ves las puertas secretas? ¿Qué hago con ellas, chicos? O sea, ¿cómo las abro? Me cago en Dios Lo estaba haciendo bien, tío Lo estaba haciendo bien Iba bastante bien Qué rabia, loco Lo estaba haciendo perfecto Qué asco de juego, tío Lo odio Ay, qué difícil es este puto juego Es que tiene muy poca vida El pajarraco este Necesito algo que tenga más vida Si me quiero pasar el juego Necesito algo que tenga más vida, eh Tendré que ir con pato Que tiene cinco No puedo ir con tres, tío Es que tres me como dos hostias Y estoy muerto Nada Nos vemos No, 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 no